Una decisión del Consejo Deliberante Categórica que votó que no hay más elección de reinas en ese departamento y a partir de ahí una situación de mucho malestar de algunos sectores, entre ellos ex-reinas y algunos vecinos que hoy se reunieron en Mandela de los Andes y Libertad a juntar firmas. Sí, piden que cada una de las personas del departamento firmen esta petición, firmen este proyecto que quieren presentar para que la elección de la reina departamental no se elimine, porque qué ven, si esto se concreta y una vez que ya esté totalmente aprobado por el Consejo Deliberante, temen que se vaya por la eliminación de la elección de la Reina Nacional de la Vendemia. Creemos que no es justo, creemos que esto debe ser en consenso con todos los ciudadanos y las ciudadanas de Guaymallena, así que nosotros estamos escuchando más que nada lo que piensa el vecino común de Guaymallena. Lo que vamos a pedir ahora con todas las firmas juntas, las digitales más estas presenciales, es que se vete la ordenanza que fue aprobada la semana pasada. Creemos que primero el autoritarismo con el que han tratado el tema y segundo es injusto de que por una cuestión ideológica se pisotee la identidad de un pueblo. La Vendemia tiene más de 85 años, no es algo que viene y que se va. Entonces creo que merece un respeto que no lo están teniendo desde hace muchos años, de que arrancó la gestión del 2015, que la Vendemia acá en Guaymallena ha decaído mucho y bueno, creo que hoy día tienen la intención de liquidarla ya definitivamente. Respetemos lo que ya está, tiene 86 años de historia, no es una cuestión que la armaron hace 3 años, en una oficina la alargaron y nada más. Entonces el respeto hacia algo que es muy popular, que es de todos y de todas nosotros, la idea es que lo consulten. La fiesta de la Vendemia sin reinado, sin elección, no existe, porque realmente es la vida de la fiesta de la Vendemia, es la elección de la reina, porque sin ello no existe nada, o sea, no hay alegría, o sea, la gente no iría. Yo he firmado si tiene que el pueblo, tiene que elegir la reina. La reina se eligió para el pueblo, no para que la saque nadie. Yo opino que la reina es nuestra y tenemos que elegirla en el anfiteatro. Así que no sé, no sé por qué la quieren sacar. No, para mí ya es algo que tendría que desaparecer, porque lo único que hace es seguir estereotipos y no tiene ya calidez en nada. Y tampoco el trabajo que hacen es como que ayuda mucho en el sentido de que no representa al feminismo que he estado actualmente hoy en el país. Ya no le veo, no hay entusiasmo, estamos en otra. No estoy de acuerdo, no, no, que no siga, no. Ya no, reinas no. Reinas estuvimos en mis tiempos de juventud, hasta hace unos años atrás, que no era joven, pero ya no. Bueno, la postura está clara. Juntar firmas para que no se elimine la elección de la reina departamental en ese departamento, Guaymallén. Habló el intendente Marcelino Iglesias y dijo algunas frases bastante fuertes y contundentes respecto justamente de la elección y fundamentando el porqué, desde su mirada, la elección de la reina no va más. ¿Qué dijo el intendente? Tenemos estas dos plaquitas para contarles lo que está pasando ahora en el departamento de Guaymallén luego de esta polémica que ya está instalada. Muchos departamentos quieren continuar con la elección de la reina, pero Guaymallén ya dio tu visto y esta consideración y lo que dijo el intendente. Es espantoso, cita textual, el grado de escrache, de inmigración y casi de proxenetismo. De esta manera el intendente Guaymallén, Marcelino Iglesias, dijo que eliminar la elección de la reina se caía de maduro. Y vamos con la siguiente placa para contarles cuál es la decisión que se tomó a través del Consejo Deliberante. Bueno, ustedes saben que Guaymallén es el primer municipio de la provincia que elimina la elección de la reina departamental de la Vendimia y lo hizo mediante una definición en el Consejo Deliberante. De esta manera, mediante la ordenanza presentada por el concejal radical Ignacio Conte, se discutió este tema en el Consejo Deliberante y a partir de allí, la semana pasada y por mayoría, ganó la derogación de la elección. Esto por un lado, lo que pide la gente, juntar firmas para que la elección siga, la elección de la reina departamental, lo que dijo el intendente y hay otras voces que se han pronunciado. Por ejemplo, desde la Corenave habló una de las soberanas de mandato cumplido. Estamos hablando de María Pablo García, quien además fue reina por el departamento de Guaymallén. La escuchamos. La verdad que ha sido muy triste, bueno, escuchar, leer, no solamente por parte del intendente, sino por parte de otros funcionarios, comentarios que de alguna manera sí sentimos como que nos están desvalorizando como mujeres, tanto a quienes están en momentos de función como reinas en el departamento y fuera del departamento y como las que hemos sido y que hemos participado de esta experiencia. Porque cada departamento tiene cosas hermosas y igual más bien se merece todo. Los comentarios, a ver, demuestran lo que ellos mismos están tratando de eliminar. Si están tratando de eliminar la cosificación y la estereotipación, son los primeros en salir a demostrar que son los primeros en discriminarnos. Están eliminando el espacio de una mujer, están eliminando a una mujer, están trabajando supuestamente en pos de los derechos de y lo que están haciendo es todo lo contrario. Se están negando la posibilidad del diálogo y del debate. En una semana salió el proyecto, se debatió, se aprobó y en una semana va a salir en el boletín oficial, lo cual demuestra que tampoco se prestó atención a la banca del vecino, que estuvo pedida por un montón de vecinos. Así que, bueno, muy triste. Muy triste porque muy desconcertada por los dichos, por las formas, por las expresiones, por las palabras utilizadas desde el principio. Alguien osó decir que era una vergüenza menos, que éramos una vergüenza menos, y mostrar los atributos nacionales, lo cual es una falta de respeto tremenda, porque esos atributos nos pertenecen a todo Mendoza. Fueron confeccionados en su momento y tienen toda una historia por detrás y un montón de significados. Entonces, bueno, no es solamente prestar atención a lo que pasa en el departamento de Guaymayem. Hoy esto es lo primero para posteriormente hacer foco en la fiesta. No me retracto de esto. Hoy es la reina y el día de mañana es tocar la tradición de lleno con la fiesta del departamento. Y ojalá que si hay otros intendentes pensando en esta posibilidad, tengan la capacidad humana y profesional de llamar al debate. La polémica está planteada, pero por todos lados. Y esto no termina acá, porque van a continuar las ex-reinas o reinas de mandato cumplido ya trabajando para hacer distintas presentaciones, así que va a haber novedades ya a partir del día jueves. Y el correlato o efecto dominó que está provocando en distintos departamentos. Por ejemplo, Santa Rosa, que esta mañana tocó este tema durante la reunión del Consejo Deliberante. Claro, y desde el Consejo Deliberante le dicen a todo el municipio que ellos quieren seguir eligiendo la reina departamental en Santa Rosa. Se acaba de aprobar en el Consejo Deliberante de Santa Rosa mi proyecto que busca declarar de interés legislativo departamental la elección y coronación de reina y de reina de la niña. Así que estamos muy felices. Y bueno, a disposición el proyecto para replicarlo en el resto de los departamentos y, por qué no, defender el rol de la reina a nivel provincial. Muchísimas gracias. Se acaba de aprobar en nuestro Honorable Consejo Deliberante del Departamento de Santa Rosa este proyecto presentado por nuestra reina Daniela Banín, que buscaba ni más ni menos que defender el lugar que les pertenece a cada una de las reinas y reinas de la Vendimia, tanto departamentales como la reina nacional. Es un orgullo para nosotros que el Consejo Deliberante lo haya aprobado por decisión unánime y esto va a sentar las bases y seguramente se va a estar replicando en muchos otros departamentos en defensa de la representatividad y la legitimidad que tienen nuestras reinas y todo el trabajo que llevan adelante en su año de mandato.